La pregunta tiene la palabra el señor Pablos Romo. Gracias, señor presidente. ¿Tiene previsto la Junta de Castilla y León prorrogar por cinco meses los contratos de investigación autonómicos cuya finalización esté prevista entre el 2 de abril de 2021 y el 1 de abril de 2023? Gracias. Para contestar, tiene la palabra la consejera de Educación, la señora Lucas Navas. Sí, gracias, presidente. Pues, señoría, la Junta de Castilla y León tiene un equívoco compreso con el fomento de la actividad investigadora y con los contratos de los jóvenes investigadores. Y tan pronto se despeje el panorama jurídico y la interpretación de la disposición adicional sexta de esa ley en la que usted basa la prórroga de los contratos a nivel estatal, abordaremos la cuestión. No obstante, sí decirle que gracias a la presencialidad de nuestras universidades, prácticamente todos los beneficiarios de los contratos de investigación han tenido tiempo durante estos cuatro años para poder garantizar el depósito y la defensa de su tesis doctoral. Y, en cualquier caso, sí que nos hemos comprometido a que sea un caso concreto en el que no se haya podido producir esa circunstancia, lo abordaremos en conjunto con ellos y con las universidades. Muchas gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra el señor Pablos Rom. Gracias, señor presidente. Señora Lucas, hoy los socialistas traemos aquí las voces de los jóvenes investigadores de Castilla y León. Jóvenes investigadores que demandan de forma justa una prórroga de cinco meses de sus contratos. Por lo que usted acaba de decir lo contrario, la pandemia sí ha incidido en las investigaciones. Ha habido meses de confinamiento. Ha habido tiempo de cierre de los espacios de investigación. Hoy traemos aquí, por ejemplo, la voz de Fernando Martínez Lara. Es burgalés, es doctorando en Derecho. Su contrato se acabará en julio y no se lo van a prorrogar. En su mismo grupo de investigación está Carlos Sédanos Labrador. Tiene un contrato del Gobierno de España. Ya lo tiene prorrogado por cinco meses. También en esta pregunta está Samuel Álvarez García. Es leonés. Investiga en producción vegetal en el Departamento de Ingeniería y Ciencias Agrarias. Tiene contrato de la Junta de Castilla y León sin prorrogar. Un compañero de departamento del Gobierno de España ya lo tiene prorrogado. Detrás de esta pregunta, señora Lucas, está Sara Gutiérrez Pelaz. Investiga tumores cerebrales. En el Instituto de Neurociencias de Salamanca. Contrato de la Junta de Castilla y León. Sin prorrogar. Su compañera, Esther Pérez Martín. En su mismo instituto. Contrato del Gobierno de España. Ya está prorrogado. Y haciendo esta pregunta con nosotros está Sara Uzquiano Pérez. Investiga en Palencia. Dentro del doctorado en conservación y uso sostenible de sistemas forestales. No tiene prorrogado su contrato porque es autonómico. Compañeras de Sara son Marina Getino Álvarez y Cristina Zamora Ballesteros. Marina tiene un contrato de CPU del Gobierno de España. Cristina tiene un contrato de la Universidad de Valladolid. Ambos están ya prorrogados. Señora Lucas, igual que Fernando, que Samuel, que Sara y que Sara, hay decenas de jóvenes investigadores en Castilla y León. Hasta 150. Usted dice aquí que van a estudiar caso por caso. En el resto de los contratos, los estatales y los propios de las universidades ya se han prorrogado. ¿Y sabe lo que le han dicho cuando se han reunido con ellos? Que no tienen dinero. Que vienen financiados por el Fondo Social Europeo. Señor Lucas, ustedes no tienen legitimidad para decir que no tienen dinero. Ustedes que han perdonado a los amigos del señor Mañueco, que ya se ha ido, decenas de millones de euros en el impuesto de sucesiones. Si quieren apoyar a los jóvenes investigadores, comprometa aquí y ahora que va a prorrogar todos los contratos, igual que hacia el Gobierno de España o nuestras universidades. Gracias. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra la consejera de Educación, la señora Lucas Navas. Gracias, presidente. Pues mire, señoría, escuchándole estoy segura que se sumará a la petición de mi intervención y de presencia con los ministerios afectados de que modifiquen esa disposición adicional sexta. Porque ahora le leeré y le detallaré las dudas jurídicas que hay de su aplicación en las distintas comunidades autónomas. Porque sí que es cierto que regula las convocatorias estatales, pero no del sistema español, habla del sistema estatal. Y tendría usted que enterarse que las administraciones estamos sujetas a la ley y al derecho. Y lo tendría que enterarse porque, siendo matemático, sabré que el derecho es muy parecido a la matemática. Hay unas reglas y no se puede actuar a su antojo, y más cuando hay unas prórrogas de unos contratos. Miren, no trate de confundir. Hemos dicho que analizaremos caso concreto porque hay dificultades jurídicas de aplicar esa prórroga a los contratos autonómicos. Cuando se hicieron las pruebas de los contratos de los técnicos de laboratorio, el Real Decreto establecía que era para todas las administraciones, no solo las estatales, sino hablaba del sistema de ciencia español. Esta disposición adicional sexta habla del sistema estatal de ciencia, tecnología e innovación. Y lo que no entiendo es cómo los ministerios hacen esos agravios entre los distintos contratos de investigación entre todas las comunidades autónomas. Por tanto, dado que usted está también a favor, estoy segura que se sumará a que los ministerios, tanto de ciencia e innovación y el de universidades, modifiquen esa disposición adicional o, por lo menos, hagan una interpretación jurídica para que las comunidades autónomas no tengamos dificultad para la posible prórroga de los contratos de aquellos que se necesiten. Y tal es la dificultad porque ninguna comunidad autónoma las ha podido prorrogar todavía y estamos todos ante la duda jurídica. ¿Por qué? Porque es una normativa estatal y porque la ley de ciencia establece que hay un sistema estatal y un sistema español. Y sí es cierto que también en esa disposición adicional establecía que la financiación era con cargo a créditos estatales. ¿Por qué? Porque se refiere a sus propios centros de investigación. Hablaba en la moción que se presentó a esta ley del sistema estatal de investigación y del Instituto de Salud Carlos III, que son dos centros estatales, señoría, y por eso se refiere a esa financiación. Y sí que es cierto, y nos hemos quejado y insistimos en quejarnos, los dos ministerios a los que me estoy refiriendo han recibido fondos de la Unión Europea, fondos para la innovación y no han dado ni un euro a las comunidades autónomas. Todo lo han gestionado de forma individual, los únicos ministerios que se han quedado con todos los fondos de la Unión Europea. Y sí que exigimos que haya fondos también para poder hacer esas progras a los contratos de investigación. Porque, señoría, colaboramos con las universidades, seguiremos potenciando la investigación. Lo hemos dicho, somos firmes defensores de la investigación. Seguiremos apoyando a nuestros contratos predoctorales. Recientemente vamos a sacar la resolución de los 90 contratos de predoctorales y tenemos en breve convocar otra convocatoria. Pero, me vuelvo a decir, es necesario aclarar jurídicamente la situación de las convocatorias de las comunidades autónomas. Porque es necesaria la correspondiente modificación y, por otro lado, también la correspondiente financiación. Y estoy segura que para eso se sumará mi petición. Muchas gracias. Gracias.